Esta protesta se va a multiplicar, el viernes va a haber un paro general de la CTA, todos los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires van a adherir y se van a multiplicar las protestas en toda la provincia hasta tanto el gobierno bonaerense garantice el pago en tiempo y forma. No hay nada que discutir, hay que pagarle a los que trabajan y si hay que resolver la crisis financiera, que no sea con los que menos tienen. Creemos que este tipo de situaciones no debe empezar a formar parte del paisaje social de la Argentina. No se debe meter la mano en el bolsillo de los trabajadores. Si hay problema financiero, que piensen que hubo 9 años de crecimiento económico, que piensen que tuvieron mayoría holgada en la legislatura bonaerense para aprobar las leyes que se tendrían que haber aprobado. La reforma tributaria, el revalúo fiscal y muchas cosas que fueron postergando y ahora es fácil cortar el pago del aguinaldo o pensar que no se va a pagar salario. Esto no lo vamos a permitir. Lo que hay que decir que la jornada hoy es de todos los trabajadores estatales de la provincia, los compañeros de ATE, los compañeros de Judicial, los compañeros de Casino, los compañeros de la SICOP, absolutamente de todos los docentes, todos los trabajadores estatales. Hay miles y miles de trabajadores a pesar de la lluvia manifestándonos en la provincia. Yo como Secretario General de la CTA, la Comisión Directiva, Daniel Pereguicen, Fabián Alessandrini, hemos dispuesto el viernes, no solamente que haya paro de docentes, sino paro general de todos los trabajadores estatales de la provincia. Y si esto el gobernador no lo resuelve, tenemos mandato para profundizar las medidas de fuerza y así como estamos, si no hay respuesta de esta situación, si no hay respuesta de las asignaciones familiares, no vamos a comenzar el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. La provincia dijo que si pagaba ahora el aguinaldo lo que nos dijo a nosotros, se les complicaba el pago de sueldos en octubre. Entonces lo que tiene que hacer la provincia es pagar el aguinaldo en tiempo y forma y de aquí a octubre tienen tiempo para pensar las soluciones. Para eso fueron elegidos, para gobernar y administrar una provincia.